Hola, soy Merche, técnica de Cruz Roja en San Vicente del Sor. Desde Cruz Roja hemos estado colaborando con servicios sociales en el reparto de menús para niños con beca comedor. También realizamos el servicio de higiene personal para colectivos de personas con más vulnerabilidad, así como otras acciones coordinadas siempre con servicios sociales. La mejor manera de colaborar es quedarse en casa.